Desde la tierra linda de Chaulán, mi departamento de Huanco Admirado por el mundo entero, por su hermoso clima, por sus negritos y sus caballeros de león Mi soledad ya me está matando, mi soledad me está consumiendo Así, así, así Porque tú te marchaste lejos, me abandonaste por otra ingrata Porque tú te marchaste lejos, me abandonaste por otra ingrata Mi soledad ya me está matando, mi soledad me está consumiendo Solo por tu culpa, vaya por mí Yolanda, recuerda que tú, tú estás sola Tienes el respaldo de tus padres, tus hermanos y sobre todo, de tus dichas Ay, ay, ay Tú pensarás que estoy llorando Tú pensarás que estoy sufriendo Tu amor, ya no me interesa Si yo tomo, es para olvidarme Tu amor, ya no me interesa Si yo tomo, es para olvidarme ¿Y qué me dice esa luz? ¿Acaso por eso voy a llorar? ¿Acaso por eso voy a sufrir? No sirve más chance que voy a dar Otro amorcito me hará feliz ¿Acaso por eso voy a llorar? ¿Acaso por eso voy a sufrir? No sirve más chance que voy a dar Otro amorcito me hará feliz Esta canción con bastante cariño Para que baile el señor Y Romero Barrales ¡Vamos señora Elena Alcantara! Mírala, mírala como baila Como canta tu entreguida Yolanda Barrales ¡Eso! ¡Vamos baila así, goza así! ¡Vamos hermeninda! Jonel, Ronald, Kelly Roosevelt, Belinda, que linda Rorrián, Naira Y la pequeña Jaime ¡Sí! Ellos son los hermanos Ártales Alcantara ¡Cien por ciento malo que ellos! ¡Y con orgullo! ¡Móvete, móvete, móvete, móvete! ¡Saltando, saltando, saltando y cheleando! ¡Saltando, saltando, saltando y cheleando! ¡Vamos! ¡No! Tres quebrote, litio ¡Gracias!